No sabes que te quiero, pero sabes quién soy yo Mi amor verdadero, verdadera razón de mi amor A veces te veo viendo la vida sin saber Que aunque sé que queriendo serás mía casi sin querer Quiero dormir en tu cama al despertar, una caricia en la espalda Una redoma en las manos al andar, escalofrío en el alma Chica desconocida que no sabe que es amor Sin saber la salida de tu nave en tu interior Quiero dormir contigo cuando duerme mi razón Y despertar a tu lado cuando despierta la pasión Cuando me des, cuando me des la razón Secuestraré, secuestraré tu corazón Y el olor de tu cama al despertar, una caricia en la espalda Una redoma en las manos al andar, escalofrío en el alma Y el olor de tu cama al despertar, una caricia en la espalda Un apretón en las manos al andar, escalofrío en el alma Un apretón en las manos al andar, escalofrío en el alma Y el olor de tu cama al despertar, una caricia en la espalda Un apretón en las manos al andar, escalofrío en el alma Escalofrío en el alma Y el olor de tu cama al despertar, una caricia en la espalda Un apretón en las manos al andar, escalofrío en el alma Un apretón en las manos al despertar, una caricia en la espalda Un apretón en las manos al despertar,ναños en el alma Un apretón en las manos al despertar, una caricia en la espalda Un apretón en las manos al despertar, una persấn